Dejamos con un fuerte aplauso la presentación de Eduardo Rubio, Cristian Gutiérrez, Cristóbal González y Pablo Moraga. Ellos son La Flor del Recuerdo y Carmen Pietro. 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 Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Y la palmita, ¿dónde estás? Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Después. La parte más importante del show, la parte más importante del show es la que nos complacemos de orgullo quienes ustedes ven en este escenario por compartir el escenario con ella. No es necesario que yo me explaye mucho en contarles de quién se trata. Sí les quiero pedir que la recibamos con un gran aplauso a la maestrísima Carmen Prieto. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Doloroso tal vez, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No me preguntes más. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. No me preguntes más. No. No me preguntes más. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero con el alma, te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós Buenas noches, muchas gracias Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que hoy me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Eso! Así me gusta Ahora no lo cantas Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Nos encanta cuando el público se conecta A pesar de las adversidades Por ejemplo, en este caso El frío, un poco de bulla Pero igual uno logra Traspasar toda adversidad Y conectarse con el público Cuando pasa eso, nosotros nos vamos Con la mejor de las impresiones Realmente, ya tercera vez que estamos En el Quisco Y siempre es muy grato La sensación con la que nos vamos Que es muy, de haber hecho Mucha conexión con el público Bueno, contenta porque nos volvemos A encontrar en menos de un año Con un público distinto En una época diferente Y en un ámbito diferente En el sentido de que se está celebrando Bueno, un día especial Un día donde la gente se conecta Con sus emociones Con su espiritualidad Con el amor Entonces, muy contento Y la respuesta del público Nosotros la sentimos Estoy muy contenta Porque, bueno, siempre es un gusto tocar Cantar con los chiquillos De la Flor del Recuerdo Y, pero en este espacio Así como que se dio hoy día Difícil porque es la calle Los autos, el ruido Pero la música puede mucho más Siempre O sea, uno como cantante Como músico Como artista Con esta cantidad de gente Proporcionándonos un calor Muy especial Estamos más que contentos Está todo muy, muy bien hecho Y lo felicito también aquí A la municipalidad A toda la gente que hizo posible Muy linda, muy linda O sea, bueno, músico Bien cantado Espectacular ¿Y a usted qué le pareció? Hermosísimo ¿Sí? ¿Se las cantó todas o no? Los boleros, po Sí Enamorada también Se recordó de muchas cosas Claro, porque está en Todos estos recuerdos Se va con un bonito recuerdo Aparte de la comuna de Elqui Precioso De Maipú De Maipú ¿Qué le pareció la presentación De las Flor del Recuerdo? Hermoso ¿Por qué? Hasta me emocioné ¿Por qué se emocionó? Ay, que no Pero cuéntenos ¿De qué se acordó? De mi madre ¿Sí? Ella cantaba todos esos temas Estuvo presente, me imagino Su mamá hoy día con usted Sí Muy bonito Eso Lo sabe mucho el recuerdo Cuando yo era joven Yo Y bailábamos los boleros Creo que estuvo maravilloso Fue un espectáculo digno De venir a verlo Tuviste ¿Cómo está? ¿Qué pareció eso? La respuesta del público No, maravilloso Está llenísimo el sector acá Y bueno, creo que esto fue un éxito Yo felicito a los que organizaron esto Creo que fue lo ideal ¿Aconsejar un compromiso también del Consejo A mantener estas actividades culturales E incentivar también en la cultura En la comuna? Por supuesto que sí Y estamos ya no a cooperar Aprobamos el presupuesto para el Departamento de Cultura Así que, que bueno Que sigan haciendo estas actividades Y vamos a seguir apoyando De Casablanca Realmente muy hermoso Porque la caracterización de los cantantes Incluso el detalle hasta en los micrófonos mismos Es como algo mágico Te traslada en el tiempo Y ellos hicieron mención de algo muy importante Que esto también es como una herencia En el buen sentido del oído Y la buena música En que nos une de alguna forma Con nuestros padres Y nuestros abuelos Y se reproduce una emoción Y sentimientos encontrados muy hermosos En lo que es la familia en sí Y realmente fabuloso Preguntarte, ¿disfrutaste este concierto De La Frota del Recuerdo? Sí, mucho Estuvo muy bueno Igual que el año pasado También tuve las ganas de verlo Así que, obviamente, estando en la ciudad No podía perderme el espectáculo ¿Qué es lo que más te gustó de La Frota del Recuerdo? Cantan muy bien los chiquillos Se pasaron ¿No? Los vocalistas Y la seducción que tienen al cantar Bien, nos gustó